Hola, soy de Cochabamba, atención, te acordás que el año pasado un afortunado ganador de 10.000 bolivianos, no la he creído, no la he creído, no la he creído. Ay, me acuerdo de su alegría, de Limber, si con la se me ha grabado un hombre. Hola, soy de aquí feliz y con 10.000 bolivianos, porque como ya sabemos la batidora sí cumple. Y aquí estoy con Limber, que está un poco tímido, Limber, pero animando, porque te vamos a llevar un... Eso es energía. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No sé que te lo ves, si no, no te lo ves. La verdad, estoy muy feliz por ganarme los 10.000 bolivianos. ¡Me gusta ese tizur! Y agradezco a la batidora y a un hotel por regalarme los 10.000 bolivianos. ¿Qué vas a hacer con la plata? Me va a ayudar en mis estudios. ¿Y no has invitado a salir? Esa hemos quedado otra reclamada. No seas mentiroso, mi hermano. Hola, chicos. ¿Cómo va, Limber? ¿Estás? Hola, decime. Por regalarme los 10.000 bolivianos. Yo no pensaba ganarme los 10.000, pero estoy muy sorprendido. ¡Me gusta ese tizur! Estoy muy contento y los entregamos. ¿A quién no le va a ser? Ahí está, ha sido la entrega oficial. Mira, mira cómo va a llorar. A ver, a ver, Limber. Como este, ahí les hago un entrega oficial para Limber, muchísimas felicidades. Él solamente mandó dos mensajes y con cuatro bolivianos, como ya lo dijeron, chicos, se llevó los 10.000 bolivianos. De su cuenta, de su cuenta. ¿Alguien quiere saludar, Limber? Sí, voy a enviar mis avisos a mis tías que deben estar mirándome. Y nada más, nada más. Nada más. ¿Y el resto? Ahí está. ¡Qué lindo, chicos! ¡Qué lindo, chicos! ¡Qué lindo, chicos!